Bueno Marcela, te voy a probar que el nombre de la casa soy yo, y párate Aucota, que esta es la compañía, párate, no, no, párate, párate, párate. He hecho una sentadita por aquí porque tengo un cansancio. Marcela, lo que pasa es que tú caminas más que poca flaca con solo lechón, Marcela, por eso es que te cansa. Pero cómo no me voy a cansar, no, no, si todos los mandados los hago yo. Cuando te pido un favor a ti enseguida me dice, bueno Marcela, tú qué te piensas, que yo soy pelado para andar siendo mandado, te pones bravo. Marce, lo que pasa es que tú no sabes pedir favor mía. Tú los favores los pides con escopeta y así no es. Pídelos de buenas maneras, Marce, que yo estoy atento para hacerte los favores, pero siempre me mandes así, no vas a conseguir nada conmigo. Bueno, entonces, amé un favor, me voy a buscarme agua. Ya vas a empezar a ver tú misma. Es que no puedes pararte. Viste, viste, por eso es que yo no te mando. Tú me mandas a mí, oíste. Pero cómo no se va a cansar si aquí donde hay ocho una vibra roba, vale dos mil trescientos. Ella te la vienes a todo el pueblo por comprarla ya en dos mil doscientos cincuenta. Ey, no, ven acá, yo la silla la saqué, yo quítate la y ves, búscate tú una, búscate una. Nada más espera, es que hace como el yolo, porque el otro hace el nido y él va y lo coge. Oye, Marce, pero tú buscas deportes con esa agresividad, así conmigo, Marce, con la silla, sabiendo que esa silla la cumplí, fui yo con la parte de la jonjolí que vendí. Mira, ¿cuál plata de jonjolí si tú nunca has ido al monte? Tienes como trece años que no vas al monte a sembrar nada. Además, ¿la hayas comprado tú o no la hayas comprado tú? Yo fui la que la saqué. Bueno, Marce, te voy a probar que el hombre de la casa soy yo. Y párate, abuscate, que te la compré yo. No, 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 párate, párate, párate. Ey, 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 ay, ustedes que están jugando, peleando, ¿qué es eso? Jugándome, aquí jugando, nada más. Es usted, niña, yo fui quien saqué la silla y ella la viene a quitarme, hace como el yolofo, a pararme a la fuerza de aquí. ¿Que vaya a buscar una de ellas allá adentro? Sí, lo que pasa es que yo le quiero bajar los zumos a Marcela, porque aquí en esta casa no pareciera que cantara el gallo, sino la gallina. Y eso es lo que yo quiero que ella entienda razón. No es que yo quiera cantar, niña, sino que yo no puedo sacar una silla, porque cuantas sillas saco, él me la quita. Bueno, pues, ya se acabó esta faltería. Yo misma voy a buscar la solución. Ya, contenta, buche pavo, porque formaste el escándalo ya. Qué va, no, no, tú lo que eres es un avispado. Y si yo soy buche pavo, tú eres un buche golero. Bueno, pues, aquí hay cuatro sillas para que ya dejen de andar como perros y gatos, porque la verdad es que ya me tienen aburrida. Coge, papi. Ajá, sí, y esa grosería es tuya, mía. Es una parte de respeto la tuya. Yo eso no lo veo como una falta de respeto, papi, sino que ustedes todo el tiempo aquí en esta misma esquina siempre forman su folclore. Sí, gracias, mía, porque me trajiste para poner los pies. Bueno, verdaderamente que yo como gallo estoy perdido. Aquí quieren cantar, son las gallinas. Sí, sí, gallo.